La vicepresidenta Kamala Harris, sí, ya sale a la luz pública su reporte médico, mientras todavía no se sabe cuál es el estado de salud de Donald Trump. Y eso lo vamos a hablar en este video. Les voy a mostrar no solamente el reporte completo de la salud de la vicepresidenta Harris, las respuestas del equipo de Donald Trump o la respuesta que todavía no entiendo qué quisieron hacer con ello. Y les voy a presentar un video que me parece súper cómico, pero hasta yo diría que peligroso, preocupante, porque en el contexto que se hizo es muy atinado y ya lo van a ver en un segundito. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Recuerda, por favor, suscribirte al canal, dale me gusta al video para que llegue a más personas. Ya vamos rumbo a los 60 mil suscriptores y con tu apoyo vamos a llegar a los 100 mil antes de las elecciones. Ya quedan menos de 30 días. Dale a me gusta y a suscribirte y vamos de inmediato con la información. Porque sí, la vicepresidenta Harris estuvo sacando a la luz pública su reporte de salud, pero este anuncio que hace The Lincoln Project te va a llamar la atención y te lo voy a explicar en un segundito. He's too old. He's out of touch, losing his marbles at an alarming rate. They have sinks where no water comes out. You turn it on, no water comes out. You want to wash your hands, right? Yeah. And you, you've seen this, and you turn on the sink and it's very little. I do want to remind everybody, this is the guy that worked with the former Klansman. I will be Donald Trump's most loyal advocate to make sure his nominees go to the Supreme Court. Full of his struggles and ramblings and rantings and mumbling and bumbling and stumbling, you decide, take a look. They deliberately surrendered our border to vicious coyotes and drug smugglers. I mean, these drug smugglers, the smuggler. A smuggler! I find it awkward. I find it embarrassing. He's really in the early stages of some kind of senile dementia. I hope they now go and take a look at the oranges, the oranges of the... The oranges, the rancas. The origins. It's more than awkward and embarrassing. It's actually dangerous. Having someone with his mental state, to me, is terrifying. She speaks in rhyme. In rhyme? Well, the way she talks, the bus will go here and then the bus will go there because that's what buses do. It's weird. He can't finish a sentence. Anonymous, really, an anonymous... The man doesn't know where he's going. He doesn't know where the exit is. He's not sure how to get through a speech. Mr. President, you need to sign. Old, outdated, retire, elderly, aging, senile, dementia, slow, confused, idiot, ignorant, sleepy, gaffe, bumbling, bad, terrible, disappointing, joke, profanity. Being corrupt is bad. Being corrupt and senile is even worse. Magistral, le quedó eso a The Lincoln Project, una organización, pues obviamente política, que nace para hacerle el frente, la lucha a Donald Trump. Ese anuncio que hicieron, todas esas declaraciones de Fox News, ellos al principio te dicen, ¿qué tal si Fox News te está diciendo la verdad? Pero obviamente ellos han hablado de esa manera de Joe Biden. Ellos sustituyeron las imágenes que en esos diferentes noticieros, diferentes programas, a lo largo del tiempo, pues mostraban la foto de Joe Biden con las palabras de ellos. Y lo que hicieron fue colocar esas situaciones en las que Donald Trump no se muestra en lo absoluto tan saludable como él dice ser. Y es preocupante porque coincide con lo que estamos viendo de Donald Trump. Les voy a hablar de eso en otro video solamente enfocado en la salud mental de Donald Trump, también visto desde un psicólogo. Pero eso será en otro video. Mientras tanto, en este video lo que estamos tratando son las respuestas de Trump, del equipo de Trump, luego de que la vicepresidenta Harris estuviese sacando a la luz pública su informe médico. Y vamos a compartirlo y a leerlo. Y dice de parte de Kristen Allen, asistente de la Junta, o más bien Asia, la asistente de la adjunta del presidente y directora de comunicaciones del vicepresidente, de parte de Joshua R. Simmons, MD, medical doctor, que es médico de la vicepresidenta. Asunto, declaración sobre la atención médica. A continuación se presenta un resumen del estado de salud actual y el historial médico de la vicepresidenta Kamala D. Harris. He sido su médico de atención primaria durante los últimos tres años y medio, desde el inicio de la administración actual. Completó su imagen, su examen físico anual más reciente durante el mes de abril del 2024. Realicé y supervisé el examen con las consultas especializadas y las pruebas de diagnóstico correspondientes. Con el consentimiento de la vicepresidenta Harris, divulgo la siguiente información médica. La vicepresidenta Harris es una mujer sana de 59 años que tiene un historial médico notable por alergias estacionales y urticaria. Sus síntomas alérgicos consisten principalmente en rinitis alérgica y conjuntivitis alérgica. Y anteriormente se han controlado bien con el medicamento de venta libre y con receta como Allegra, fexofenadina, aerosol nasal atrovent, que es bromuro y pratropio, y gotas oftálmicas patadai o lopatadina. La urticaria es esporádica y transitoria y no parece desencadenarse por ninguna exposición en particular ni está asociada con otros síntomas. La urticaria también ha respondido muy bien a la terapia con antihistamínicos Allegra. La paciente ha estado en inmunoterapia con alérgenos A y T durante los últimos tres años. Como resultado, sus síntomas de alergia y urticarias han mejorado drásticamente hasta el punto que no han necesitado ningún medicamento para el manejo de sus síntomas, aparte de atrovent nasal ocasional para la rinitis. Cabe destacar que nunca ha experimentado síntomas graves, angioedema o anafilaxia. La vicepresidenta Harris tiene miopía, visión corta, leve, dice, usa lentes de contacto correctivos con una visión de 20-20. Puede leer cómodamente sin lentes de contacto ni anteojos. En la historia familiar de la vicepresidenta Harris se destacan los antecedentes maternos de cáncer de colon. No tiene antecedentes personales de diabetes, presión arterial alta, colesterol alto, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, trastornos neurológicos, cáncer u osteoporosis. Su única cirugía fue una laparotomía con una apendicectomía incidental por intususpensión a los tres años, o sea, cuando era una niña pequeñita. La vicepresidenta Harris está al día con todas las recomendaciones de atención preventiva, incluidas la colonoscopía y las mamografías anuales. Está tomando suplementos de vitamina D3 para la salud ósea. Tiene un riesgo bajo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La vicepresidenta Harris mantiene un estilo de vida saludable y activo a pesar de su apretada agenda, que incluye ejercicio aeróbico diario vigoroso y entrenamiento de fuerza central. Lleva una dieta muy saludable, no consume productos de tabaco y bebe solo ocasionalmente con moderación, o sea, toma alcohol con moderación. Las vacunas de rutina están todas al día. Su examen físico más reciente, en abril de 2024, no tuvo nada destacable. Sus signos vitales mostraron una presión arterial de 128 sobre 74, frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, oximetría de pulso de 100% con aire ambiente. Con una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto y temperatura de 98,7 grados Fahrenheit. La cabeza, los ojos, los oídos, la nariz y la faringe son normales. La agudeza visual sin corregir es de 20-40, la derecha, 20-25, izquierda, 20-30, ambas. La agudeza visual corregida es de 20-20, la derecha, 20-20, la izquierda, 20-20, ambas. No se observa linfadenopatía y el examen de tiroides es normal. No se observan soplos carotídeos, los pulmones están limpios a la auscultación. El examen cardíaco es normal, con una frecuencia y un ritmo regulares, sin soplos ni ruidos cardíacos anormales y pulsos normales en las extremidades. El examen abdominal es normal, sin agrandamiento del hígado ni del vaso. Las extremidades tienen un rango completo de movimiento con fuerza y reflejos simétricos. Los exámenes de los nervios craneales, la función motora, sensorial y cerebelosa son normales. El examen de la piel es normal, salvo por un daño leve solar en las áreas expuestas al sol. Los análisis de sangre de rutina no arrojan resultados destacables, incluidos hemogramas, glucosa, electrolitos, creatinina, nitrógeno, ureico en la sangre, tasa de filtración glomerular estimada, enzimas hepáticas, panel de colesterol y panel tirodeo. Los niveles de vitamina B12 y folato están dentro de los niveles normales, los límites normales. La vitamina D está en el rango insuficiente de 2,2 NG por sobre milímetro. El electrocardiograma reveló un ritmo sin usual normal y, por lo demás, no presenta nada destacable. En resumen, la vicepresidenta Harris sigue gozando de una salud excelente, posee la resistencia física y mental necesaria para desempeñar con éxito los deberes de la presidencia, incluidos los de la jefa ejecutiva, jefa de estado y comandante en jefe. Ese es el reporte, en mi opinión, muy completo. Y quiero destacar lo siguiente. Los Estados Unidos, la información de salud es privada y está protegida por la ley, por HIPA. Aunque yo soy del pensar de que los mandatarios o los aspirantes a ser presidentes o presidentes en este caso del país necesitan mostrar la salud que tienen, sobre todo si pudieran sufrir de algún tipo de enfermedad hereditaria o de alguna condición que pudiera acortar su vida durante el mandato. O también afectar su estatus mental que pueda evitar que tomen decisiones de una manera objetiva en el 100 por ciento de sus capacidades. Y por eso destaca el médico que lo hace con el consentimiento de la vicepresidenta Harris. La pregunta es, ¿dónde está este reporte de esa magnitud con datos de la salud del expresidente Donald Trump? Pues ahora le comparto, para que tengan una idea, lo que dice la campaña del expresidente Donald Trump. Trump Campaign Statements on President Trump's Medical Records. Y ahí están. Ellos lo que hacen es colocar tres links. Uno del doctor Ronnie Jackson del 2024, julio 26 del 2024. Eso fue después del intento del atentado de asesinato contra Trump. Al igual que este del mismo doctor Ronnie Jackson, julio 20 del 2024. Ninguno de los dos son de sus exámenes de salud rutinarios. Y recuerden que Ronnie Jackson era su médico en la Casa Blanca, que ya hace cuatro años no lo es. Y es congresista en Texas desde el 2022. O sea que no me parece, en mi opinión personal, no me parece que tenga tiempo suficiente para seguir siendo el médico de cabecera de Donald Trump. Y aquí también colocan un link del médico que se supone dice personal physician, médico personal. Y en esos links, entonces voy a compartir justamente lo que él dice en cada una de estas comunicaciones. Empezando con la de el personal, el doctor o médico personal de Donald Trump. Soy el médico personal del presidente Donald Trump desde 2021. Durante este tiempo he realizado varios exámenes integrales. El más reciente, el 13 de septiembre del 2023. O sea, recordemos esto. La última visita a su médico personal de la vicepresidenta Kamala Harris fue en julio, en abril de este año. Donald Trump ya casi un año hace que no va a hacerse un chequeo, según este médico personal. Y he supervisado consultas con especialistas junto con pruebas complementarias para la detección y mantenimiento preventivo de la salud. Me complace informar que la salud general del presidente Trump, que debo decir es expresidente Trump, pero sí es excelente. Sus exámenes físicos estuvieron dentro del rango normal y sus exámenes cognitivos fueron excepcionales. Además, su análisis de laboratorio extenso más reciente se mantiene dentro de los límites normales y fue incluso más favorable que las pruebas anteriores en algunos de los parámetros más significativos, muy probablemente secundarios a la reducción de peso. Los estudios cardiovasculares son todos normales y las pruebas de detección del cáncer son todas negativas. El presidente Trump ha reducido su peso mediante una dieta mejorada y una actividad física diaria continua, al tiempo que mantiene un programa riguroso. En mi opinión, el presidente Trump goza actualmente de una salud excelente y con un continuo interés en el control y mantenimiento preventivo de la salud. Seguirá disfrutando de un estilo de vida activo y saludable durante los próximos años. Ese es el médico personal de Donald Trump, según la campaña de Trump. No veo nada de estadísticas sobre sus niveles cardiovasculares, sobre cómo está su corazón, sobre cómo está la presión arterial, sobre cómo está si tiene algún tipo de alergias. A lo mejor no es relevante para otros, pero eso se llama un examen completo. Y no veo esa divulgación de información en esa comunicación que ni siquiera es de ahora, sino del año pasado. Ya hace casi un año estamos hablando de septiembre del 2023. Pero veamos estas que fueron realizadas o que fueron mostradas este año, como es el caso del ex médico del expresidente Trump. En esta dice como ex médico designado por el expresidente Trump, Donald Trump estaba naturalmente muy preocupado, al igual que el resto del mundo, por su bienestar después del intento de asesinato contra su vida. Por lo tanto, me encontré con él en Bedminster, Nueva Jersey, esa noche tarde para ver cómo estaba personalmente y ofrecerle mi ayuda en todo lo posible. He estado con el presidente Trump desde entonces y he evaluado y he tratado su herida a diario. Se refiere a la herida que recibió en la oreja derecha. Está bien, como informó y presenció todo el mundo, sufrió una herida de bala en la oreja derecha de un rifle de alta potencia utilizado por el posible asesino. La bala pasó a menos del cuarto de pulgada de entrar a su cabeza y golpeó la parte superior de su oreja. Y ahí habla muchísimas cosas de eso. Ahí sí entra en detalles el doctor Ronnie Jackson, hoy congresista, sobre esas situaciones específicamente de la oreja derecha. Inicialmente, el presidente fue tratado por el personal médico de Butler Memorial Hospital en Butler, Pensilvania, que hizo un excelente trabajo al evaluarlo y tratar su herida. Quiero agradecerles y ahí le agradece. Y esto dice, en resumen, el expresidente Trump está bien y se está recuperando como se esperaba la herida de bala que recibió el sábado pasado por la noche. No dice nada del estatus de salud mental, cognitivo del expresidente Donald Trump. Y esa es la respuesta. Y la otra comunicación también que colocan ellos, ellos, es justamente lo mismo. Lo mismo. Habla sobre la investigación, que esto y aquello, y no da detalles de cuál es el estado de salud del expresidente Donald Trump. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué no divulgan esa información? Así como se preguntaba a los republicanos por qué Biden no muestra un examen de salud, de su estado de salud, yo me uno a ese llamado. Así como me uno al llamado de que Trump muestre cómo está, qué dice el informe de su estado de salud. Porque me parece que ambos están muy viejos para tratar de ser presidente y por eso yo criticaba cuando Biden buscaba la reelección y criticaba cuando Trump buscaba la elección otra vez. En otras palabras, sean ustedes los jurados, déjenme los comentarios si están satisfechos con estos informes, tanto de la vicepresidenta Kamala Harris como del expresidente Donald Trump. Ahí está la barra de comentarios para eso. Si estás de acuerdo conmigo de que está muy viejo Trump, de que posiblemente no está en el mejor estado de salud para ser presidente, escríbelo ahí. Si no estás de acuerdo conmigo, también escríbelo ahí, porque para eso justamente es que comentamos e interactuamos en esta plataforma de Rafael Bello TV. Recuerda que puedes también seguirme en las diferentes redes sociales como Rafael Bello TV, Instagram, TikTok, en mi página oficial de Facebook. Y además también te invito a que te unas a nuestro grupo de WhatsApp. Ahí está el código QR para que lo escanees. Te puedes unir escaneando ese código también a nuestro canal de Telegram. Pero la petición más importante que te hago es, por favor, suscríbete al canal que vamos rumbo a los 100 mil suscriptores. No solamente eso, si ya te suscribiste, puedes apoyarnos en el periodismo, comunicación objetiva e independiente que hacemos aquí en esta plataforma de Rafael Bello TV. Dale al botón que dice join o unirte. No es lo mismo que suscribirte. Suscribirte es gratis. Y si quieres aportar a partir de dos dólares con 99 centavos, son como cinco centavos que como unos tres centavos de dólar al día. Con eso podrías tú apoyarnos en esta plataforma Rafael Bello TV. Te veo en la próxima. Gracias por la sintonía. Y recuerda, saca los dientes que la vida siempre te va a sonreír de vuelta.